Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y mire usted, este es el panorama que tenemos hacia las próximas horas. Prácticamente todo el norte de la República Mexicana presenta lluvias importantes asociadas con toda la actividad que hay en el Océano Pacífico y especialmente nosotros aquí en Zacatecas vamos a ver lluvia casi todos los días. Nos vamos al detalle y le hablo de números. Le cuento que en Fresnillo la temperatura deberá de estar por los 19 grados. Río Grande con lluvia durante buena parte del día y la temperatura en los 21. Nosotros aquí en la capital cuando mucho el termómetro habrá de alcanzar los 19 grados. Luego nos vamos por los 20 y de ahí brincamos a los 22 pero sigue siendo una constante la lluvia. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias. ¡Gracias!